Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Quiero hacerte una invitación, una invitación que me emociona, que me pone loco, que creo que podemos hacer cosas bien geniales, y es que quiero que participes en mi nuevo podcast. Y es que te voy a comentar algo, tal vez no lo sepas, pero hace muchos, 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 muchos años yo fui locutor de radio y me encantaba, me encantaba, me fascinaba poder platicar con las personas y poder conectar con ellas. Ahora, actualmente, hay mucha gente que está haciendo podcasts y están chidos, hay algunos que me gustan y me gustan bastante, y normalmente platican con personas que son famosas, celebridades, futbolistas, actores, cantantes, etcétera, y qué chido por ellos. Pero yo quiero contactar más contigo y con la gente que me sigue y con la familia Tu Cosmópolis, y por eso quiero hacer un podcast contigo y con todos los integrantes de la familia Tu Cosmópolis. Pues, es así, que vamos a empezar con algo. En el canal de Marco Antonio C, un canal nuevo donde voy a empezar a subir videos, ahí voy a lanzar el podcast, y la primera sección que vamos a trabajar, la primera sección que vamos a lanzar, es una sección de cuestiones paranormales, apariciones, demonios, fantasmas, hechos sin explicación, cosas que ocurren y que no sabemos por qué, y que nos dejan pensando si existe el más allá, si existen seres de otros mundos, si hay puertas a otras dimensiones. Y es que todos, absolutamente todos, tenemos una historia paranormal que contar, una historia fascinante, que no sabemos si es real o no lo es, pero que vale la pena contar. Es entonces, que si tú alguna vez has vivido algún evento sobrenatural, paranormal, donde hayas escuchado ruidos y haya revisado y no hayas encontrado nada, donde hayas observado luces en el cielo, que no tiene ninguna explicación, donde hayas sentido alguna vez que se te subió el muerto, donde hayas tenido sueños extraños, o incluso tal vez no tú, pero si algún familiar cercano, algún conocido, te haya contado alguna historia que tú digas, es que me lo contó, y estabas seguro que era real, bueno, quiero que me contactes, y es que quiero hacer un video contigo, y me cuentes a distancia, qué es lo que ocurrió, y qué es lo que piensas de eso. Cuéntame tu historia paranormal, sé parte del podcast de Marco Antonio C, y compártelo al mundo ese hecho sobrenatural que te ha dejado pensando, y que por más que reflexionas una y otra vez, no le encuentras respuesta. ¿Es así que ya lo sabes? Si has vivido alguna vez algún fenómeno paranormal, sobrenatural, alguna aparición, hayas visto algo en el cielo, o hayas sentido que viviste otra vida, hayas presenciado algo extraño, hayas tenido la sensación de un déjà vu, bueno, mándame un mensaje al correo podcast marcoantonio c arroba gmail punto com, te repito, podcast marcoantonio c arroba gmail punto com, ahí cuéntame un poco de tu historia, y de ese correo nos vamos a poner en contacto contigo, para poder hacer una llamada a distancia, es que ustedes no están para creerme, pero algo extraño está pasando el día de hoy en la oficina, no había pasado nunca antes que un pájaro quisiera entrar a la oficina, y ésta intenta, intenta e intenta entrar el pájaro, por favor, ¿lo puedes grabar? No importa, no importa, grábalo, grábalo, ahí está, y a lo mejor sí puedes grabar como intenta entrar. Te lo juro en la sim, que durante todo el tiempo que hemos estado en la oficina, nunca un pájaro ha querido entrar, y toda la mañana, y toda la mañana, y toda la mañana, el pajarito lleva intentando entrar a la oficina, bueno, a mi oficina, a esta parte, está intentando entrar, y no sé, es algo extraño, son esas cosas que uno dice, oye, ¿qué está pasando, no? Se ve el pajarito, y luego vuelve a estar, y luego vuelve a tocar, así como si me estuviera llamando y quisiera decirme algo, ese tipo de hechos sobrenaturales, paranormales, diferentes, extraños, misteriosos, o simplemente que no tiene una explicación lógica. Vale la pena compartirlos, y que el mundo los conozca, y qué gracioso, que en plena grabación en este momento, esté ocurriendo eso, ¿eh? Porque ya es la tercera vez, no sé si te diste cuenta, cuando, sí, que estaba intentando entrar, y está intentando entrar, y está intentando entrar ese pajarito, y no sé por qué, y es el mismo pajarito, y no sé por qué quiere entrar a la oficina, y ya, ya regresó, ¿puedes volverlo a grabar? Lo misterioso, lo extraño, no es que se pose en ese árbol, sino que intente entrar, o sea, como que trate de entrar, como que toca el cristal y hasta, ahorita no lo pudimos grabar, pero, pero como que tocó el cristal con su pico, y empezó a hacer, y ya, a ver si ahorita quiere, y si es así, ya lo grabas, espero que esté bien, tal vez el pajarito está enfermito de la cabeza, o algo así, pero bueno, ya lo saben, por favor, si quieres participar en el podcast, y si quieres contar tu caso, tu historia, ya sea tuya, o la que escuchaste, es podcastmarcoantonioce.gmail.com Nosotros, nos pondremos en contacto contigo, para poder comunicarnos, y así, que puedas compartir tu historia, a todo el mundo. Ese podcast, te repito, lo estaremos subiendo al canal Marco Antonio C. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¿Otra vez? ¿Sí lo grabaste? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Otra vez! ¡Qué cosa más rara! O sea, no sé qué está pasando. Ya, ahorita ya se fue para allá, mía. No sé si gustas, este, con tu cámara, ya sea tu teléfono, ya sea con tu... A ver, Eliasim, para que la gente vea y vea con qué estás grabando, vente para acá, jálate para acá. Saluda, Eliasim. A ver, a ver, a ver. Estoy muy sorprendido que desde la mañana el pajarito quiere entrar para acá. Y no sé por qué. Y es algo muy extraño, no sé por qué. Alguna cosa, ¿no? Quiere por acá. Entonces, le decía lo mejor a ese pajarito, de verdad. Espero que no esté enfermito ni nada. Pero, pero qué raro, ¿eh? Nunca antes un pájaro había querido entrar a este lugar. Y no de esa forma que está intentando. Incluso como tocar, está tocando el cristal y es como, ábreme, ábreme, ábreme. Ya. Y no puedo porque hay una malla. O sea, por más que abra la ventana, no puedo, no puedo dejarlo pasar. Porque hay una malla para los zancudos. Que no se ve ahí, pero ahí está. Y si no, lo dejaría pasar. Pero también no sé qué necesita. Entonces, no sé si puedo ayudarlo o algo así. Pero bueno. Con eso termino. Por favor, si quieres contarme tu historia y quieres que se la mostremos a todo el mundo, escríbeme a podcastmarcoantonio.c arroba gmail.com Quiero conocerte y quiero platicar contigo. Podcastmarcoantonio.c arroba gmail.com Quiero agradecer a Eliasim. Eliasim, muchísimas gracias. Puedes poner tu manita aquí. Ya. Quiero agradecer también a Adrián y a Lili por apoyarme en este proyecto. Muchísimas gracias. Y sobre todo gracias a ti, que sé que vamos a hacer cosas increíbles y vamos a contar historias reales que sí les han ocurrido y que van a sorprender al mundo. Los espero en el canal de Marco Antonio C. Los espero. Vamos a ver.